Hola a todos, yo soy Neneman47 y estos son 7 datos inútiles sobre Kat. Número 7 Una de las características más evidentes de Kat es su brazo robótico, el cual no mucha gente sabe cómo lo perdió. Un tráiler para Halo Reach, llamado Deliver Hope, muestra los eventos de la batalla de Fumirol, en la que Kat hizo una operación para acertar y destruir una nave Covenant con un arma nuclear Fury. Con soporte del resto del equipo Noble, infantería de la UNS se hizo porte aéreo por Falcons, ella fue la encargada de llevar el arma dentro de la nave. Sin embargo, terminó herida por el disparo del lanzamocos de una Banshee cuando iba en camino al crucero. El disparo fue el que le hizo perder el brazo, y es así como terminamos con una Kat con un miembro prostético. Número 6 La muerte de Kat puede ser atribuida a una falta fatal de conciencia sobre la situación en la que se encontraba. Justo como la pérdida de su brazo en la batalla de Fumirol, Kat subestimó la gravedad de su situación y no inició el sistema de escudos de su armadura. Sin embargo, existe otra explicación. Es posible que la radiación producida por la vitrificación que estaba efectuando el Covenant cerca de donde estaba el equipo Noble en ese momento haya afectado sus escudos, ya que es posible que Kat haya estado expuesta a la radiación durante más tiempo que los otros miembros del equipo Noble. Número 5 Kat es uno de los únicos Spartan 3 conocidos de estar bajo la directiva 930 de la ONI, clasificados como perdidos en acción. Al menos tres Spartan 3 han estado bajo este protocolo, y Kat fue registrada como perdida en acción seguida a su muerte durante la caída de Rich. Adicionalmente, justo antes de su muerte, el Spartan 2, Kurt Ambrose clasificó el estado de dos Spartans, tres fallecidos, como perdidos en acción. Según él, siguiendo la tradición de nunca clasificar a un Spartan caído como muerto en acción. Sin embargo, esta acción era más probablemente sentimental y no oficial, ya que la directiva 930 solo aplicaba para la publicidad de los Spartan 2. De hecho, el programa Spartan 3 nunca se quiso que fuera público, ya que era posible que se produjera un efecto negativo en la moral y en la fe que se tenía en la ONSC. Kat era, muy probablemente, un caso especial, ya que su estatus como parte del equipo Nobel la ponía en una posición igual a la de un Spartan 2. Se cree que este tratamiento como perdida en acción también se le dio al resto del equipo Nobel. Número 4 Kat nació en Monasir, New Harmony, en el año 2530. Su padre murió en Harvest durante una batalla contra el Covenant, y su madre murió de cáncer en 2536, así que fue criada por su abuela, una general de la Armada Retirada, lo cual hizo que su conscripción en el programa Spartan 3 fuera políticamente problemática. Sin embargo, cuando la abuela de Kat murió producto de la caída de New Harmony, la ONI aprovechó la oportunidad para incorporar a Kat a la compañía beta. Número 3 De acuerdo con el comentario de los desarrolladores incluido en la edición legendaria de Halo Reach, gracias a un glitch en las primeras fases de desarrollo del juego, Kat se reía cuando el jugador mataba a Mo, ya que estaba programada para reír ocasionalmente cuando el jugador mataba a fuerzas de cover. Número 3 Más tarde durante ese mismo comentario, Lee Wilson bromea diciendo que Carter fue afectado por la muerte de Kat, porque, en palabras de Wilson, ella era linda. Martin O'Donnell responde diciendo que, sabemos que hubo una relación entre Carter y Kat durante algún punto. Lo que sí sabemos por seguro, fuera de lo que sea que digan estos dos, es que Kat y Carter eran muy unidos, ya que ambos eran los únicos supervivientes del equipo anóbulo original. Ella era la mano derecha de Carter, y era ferozmente real a él y al equipo. Carter también valoraba muchísimo sus habilidades de planeación y aportes tácticos. Número 1 Gracias a una nota en las primeras etapas de producción, sabemos que Bungie iba a hacer que Kat aparecía en 2529, siendo miembro de la compañía Alpha. En esta versión de la historia, ella y Carter eran los últimos miembros vivos de un equipo de Spartan 3, conocido como el Equipo Azul. Otro equipo azul, no lo confundamos con el del Jefe Maestro. Eso se puede notar gracias a la coloración similar de sus armaduras en sus primeros artes conceptuales. Esto ha sido todo y sin nada más que decir, para Joakbar. ¡Allahu akbar! ¡Suscríbete al canal!